Bienvenidos a Hablando de Seguridad, soy Gustavo Aldegani con la mejor información para la buena toma de decisiones. Me acompaña Hernán Cardoso, Channel Manager de Fortinet. Hernán, la parte del canal es una parte absolutamente clave. Define la calidad del servicio, la calidad del soporte, las certificaciones. Contame cómo está trabajando Fortinet. Bueno Gustavo, te cuento un poquito. De hecho para nosotros el canal es el engranaje principal del negocio. Nosotros comercializamos todo por este canal y nuestro foco está dado en darle el apoyo y el servicio municipal. A esto nos referimos con capacitarlo perfectamente, en el lado de la fábrica, con los entrenamientos técnicos y comerciales, con su fuerza que es de preventa y postventa. Y en función de eso hoy vamos a distintos servicios. Hoy cualquier canal de Fortinet, cualquier cliente de Fortinet puede contactarnos. Un servicio de atención con venda del TAC, con un 0800 en la Argentina donde lo tienen en español. Con lo cual es una ventaja bastante interesante. Además de poder abrir los tickets convencionales que se trabaja desde la web, junto con esto al canal estamos viendo un servicio hoy, que es más que un valor agregado diría yo, que es la posibilidad de tener en el RMA local. Nosotros en la RMA lo hacemos directamente la entrega de la casa de clientes o del partner, porque ustedes definen el ticket, se hace la RMA esa prueba y se entrega directamente en Argentina. Ya no tiene que esperar que el equipo esté en Miami, que el distribuidor o que alguna empresa no tiene. Directamente Fortinet lo hace. Con lo cual eso cambió muchísimo tiempo con nuestra RMA, donde el mercado argentino hoy es muy demandante. Al haber cambiado tanto, le exige muchos servicios. Es muy sensible porque impacta directamente sobre los temas del proyecto, sobre los tiempos del proyecto. Y sobre todo sobre la facturación del cliente final o sobre su negocio, que es lo que más le importa al cliente. Entonces tenemos que ayudar y darle ese beneficio al partner que tenga todas las herramientas del lado de la fábrica para poder orientar el mejor servicio. Y obviamente, aparte de vender nuestros productos, que ellos puedan tener sus servicios, es hacer que hacer el ticket. Como todo, todos trabajamos para poder vender más y poder dar un mejor servicio al cliente. Y además, en particular, hoy están premiando canales. Exacto. Hoy tenemos el gusto de premiar a varios canales, ¿no? De los cuales tenemos obviamente el partner más futuro del año, más proyecto de desarrollo, el partner que dio el proyecto más importante a nivel mundial, que fue en Argentina. Con lo cual van a ver un premio más interesante a la Jodera de Santa en Services. Va a recibir un premio de la gente de GlobalGate, que es un par de puntos, un factor nuestro. Va a recibir un premio de la gente de Drunix y de haber desarrollado un negocio también más que interesante en el interior del país. Con lo cual lo que estamos haciendo es tratar de ser capilares a todo el país y a todos los elementos del negocio. Con lo cual, sobre todo apoyando nuestros canales. Hoy, yo hace seis años estudié el foco. Cuando empecé, era el único channel manager que atendía a Argentina. Hoy somos tres channel managers. Con lo cual, demuestra el foco que tiene la compañía en apoyar al canal. Nosotros lo que hacemos es tratar de darle la mayor posibilidad de venta, la mayor posibilidad de capacitación, el mayor servicio posible para que ellos se sientan cómodos y apoyados por nosotros. Tanto en lo que tiene que ver con el día a día, como desarrollar negocios, capacitar, visitar clientes, estar todo el tiempo involucrados y ayudándonos a crecer en este ambiente de la seguridad. Que cada vez se transforma un poco más interesante y cada vez hay más amenazas. Y entonces la idea es poder darle una mano con eso. Muy bien. Muchísimas gracias, Hernán. Esto fue hablando de seguridad. Quédense atentos porque vamos a seguir publicando cuestiones de Fortinet ya con una parte más técnica, con algunas novedades interesantes. Y recuerden, síganos en las redes sociales.